Porque al hablar de lo que pasa En realidad es siempre considerado indiscreción Las noches en vela, los domingos La inocencia que se fue por la ventana Lo que importa es no parar Nadie preguntará ¿Dónde estás ahora? Nada es más fácil que estrellarse Sin meter las manos Valideciendo del dolor Yo misma he sido el mayor obstáculo en mi vida Al ir buscando lo peor La estación del tren y el sonido del teléfono Que ya nadie contesta Lo que importa es no parar Nadie te salvará Porque tú estás sola No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video.